Esta es la milonga de Ricardo y Cha-Cha-Cha Esta es la milonga de Ricardo y Cha-Cha-Cha Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo, el único enterrador El mismo a su propia hija al cementerio llevó El mismo acabó la fosa murmurando una oración En una mano la pala, en la otra el asador Y todos le preguntaban de dónde viene Juan Simón Soy enterrador y vengo, soy enterrador y vengo De enterrar mi corazón Esta es la milonga de Ricardo y Cha-Cha-Cha Esta es la milonga de Ricardo y Cha-Cha-Cha Mi niño, mi ojo mi bongo Mi niño, mi ojo mi bongo Mi niño, mi higui Mi niño, mi amigo Mi niño, mi mamá Mi niño, mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!